El presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, Bessie, Dante Mossi, calificó como injustas las sanciones internacionales que han sido impuestas contra más de 60 altos funcionarios del régimen por corrupción, violaciones a los derechos humanos y sabotaje a la democracia. En una entrevista con el periodista Marcos Medina de Canal 12, Mossi abogó abiertamente por la dictadura de Daniel Ortega, que mantiene en la cárcel a 190 presos políticos, incluidos siete precandidatos presidenciales que fueron detenidos en 2021 al cancelar la competencia política en las elecciones del 7 de noviembre. Sobre las sanciones impuestas contra los funcionarios del régimen por Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y Gran Bretaña, Mossi alegó que se les juzga sin el debido proceso y señaló que el Bessie busca mecanismos de protección para seguir financiando a Nicaragua sin violentar las normas internacionales. Mossi aseguró que todos sus préstamos cumplen con los requisitos de transparencia del propio banco y de otras instituciones internacionales, además que las estadísticas han demostrado que los programas que financia en Nicaragua son funcionales en beneficio de la población. Hay un régimen de sanciones, aunque injusto, porque se le acusa y se juzga a una persona sin el debido proceso, pero son las reglas del juego internacional. Entonces lo que hace el Bessie es que busca mecanismos de protección, de cómo podemos seguir proveyendo este financiamiento sin violentar posiciones internacionales. En el caso de Nicaragua hemos tenido realmente muy buena recepción por parte del gobierno nicaragüense en hacer los ajustes necesarios a las operaciones de crédito que tenemos para poder trabajar sin necesidad de parar desembolsos y mucho menos. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo autorizó la novena visita a los presos políticos de El Chipote, capturados en el contexto de las elecciones generales de 2021, luego de 46 días transcurridos desde el último encuentro. Durante las visitas realizadas entre el 22 y el 24 de julio, los parientes de los reos de conciencia constataron una mejoría en las porciones de alimentos que reciben sus familiares, pero denuncian que continúan las torturas y tratos crueles a través del aislamiento e incomunicación permanente y la falta de atención médica especializada. Ana Lucía Álvarez, hermana de Tamara Dávila y sobrina de Ana Margarita Vigil, resaltó que gracias a la campaña de retratos hablados que lanzaron a inicios de julio lograron que en El Chipote aumentaran las raciones de comida que reciben los presos políticos. Sin embargo, dijo temer que este cambio que lograron sea solo temporal. Logramos ver un cambio en términos de peso por la presión que hemos hecho, sin embargo, en el resto de aspectos hemos visto que la situación se mantiene. El régimen de Daniel Ortega negó el ingreso a Nicaragua a la antropóloga, periodista y escritora guatemalteca Irma Velázquez Nimatuj, quien arribó al país por motivos académicos, pero fue expulsada. Velázquez Nimatuj, quien forma parte del Consejo Editorial de Plaza Pública, fue retenida en el aeropuerto internacional Augusto C. Sandino de Managua la noche del domingo 24 de julio y posteriormente fue enviada de vuelta a su país, según reportes de medios guatemaltecos. Activistas de derechos humanos y periodistas de Guatemala criticaron su retención injustificada por parte del régimen de Daniel Ortega. El régimen de Ortega también ha negado el ingreso al país a periodistas, investigadores, activistas de derechos humanos y políticos de diferentes nacionalidades que están en contra de la sistemática violación a los derechos humanos de los nicaragüenses. El editor jefe del diario La Prensa, Eduardo Enríquez, aseguró a La Voz de América que en los casi 100 años de existencia de este medio de comunicación es la primera vez que un régimen ocupa su redacción y que todo su personal se ve obligado a salir al exilio. Después de la toma de sus instalaciones por la Policía Nacional, el arresto y condena a su gerente general, Juan Lorenzo Holman, la última ola represiva en contra del personal del diario se dio después de la cobertura a la expulsión del país de las monjas de la Orden Misioneras de la Caridad. El encarcelamiento de dos de sus colaboradores en este nuevo ataque contra el diario obligó a la prensa a sacar a todo su personal del país. Los periodistas, reporteros, fotógrafos, editores han tenido que salir del país obligados y amenazados porque simplemente estaban trabajando. O sea que en Nicaragua, para resumirlo, no hay ni siquiera ya el derecho a trabajar para los periodistas. Han criminalizado el trabajo de periodistas. El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatey, se reunió este lunes en Kiev, Ucrania, con el presidente Volodymyr Zelensky, a quien le expresó el apoyo de su gobierno ante la invasión rusa. Yamatey llegó a Ucrania tras una invitación del gobierno de Zelensky. En marzo pasado, en el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania, Yamatey condenó los actos injustificados por parte de Rusia y advirtió que este acto bélico amenaza la vida de cientos de miles de ciudadanos. Guatemala ha recibido en los últimos meses a por lo menos 11 familias ucranianas por razones humanitarias debido a la invasión de Rusia a Ucrania, según fuentes oficiales. En nuestro canal de YouTube, Confidencial Nica, les recomendamos la más reciente edición de la última mirada news con Juan Carlos Sampié, titulada El Teatro del 19 de Julio y la elección de Ortega al tío Ralf. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.